Me creé muy lejos de esto. Al principio jugaba con la muñeca, pero no me gustaba tanto. Después ya entró la pelota, el vole y el fútbol. Debe ser a los 10 años, por ahí vi la primera máquina. Pero siempre me llamó la atención. Quería aprender de eso. Me llamo Nancy Maricel González Ocampo. Tengo 36 años. Desde el año pasado soy maquinista. Para mí ser mujer determina mucho trabajar en esto porque hay muchos que piensan que no es lo mío o que no es un lugar de una mujer una obra y menos encima de una máquina. Se ríen de mí. Estás loca. Con tus uñas te vas a meter ahí engrasando la máquina. Buscarte otra cosa para hacer o quedarte con los chicos en la casa. Nací en San Juan de Buenos Aires, Paraguay. Me crié ahí. Me junté con mi marido a los 14 años. Mi familia quería que yo siga estudiando y la familia de él también. Nuestro sueño era formar una familia, así como tenemos ahora. Se fue complicando toda la situación en Paraguay. Me dijo mi marido si queríamos venir acá. Y salimos hace 17 años de Paraguay. Siempre trabajé de empleada doméstica. Un día estaba trabajando de dinillera y bueno, mientras jugaba con el nene, justo ahí atrás del departamento donde trabajaba y estaban trabajando con las máquinas. De ahí surgió la idea de buscar cómo funcionan. Algún día dije, voy a aprender y voy a trabajar en eso. Estudié sola en el tren cuando viajaba, me acuerdo. Veía los videos, cómo funcionaba cada comando y bueno, aprendí. Se ve que aprendí algo porque no funcionó. Mi marido me ayudó bastante. Hasta me acompañó en todo el momento para hacer registro, todo, todo. Estuvo conmigo. De ahí arranqué, ya es más, con más seguridad. Es lindo que te acepten, tal como sos. La gente te ven rara, pero es cuestión de gusto. Están limpiando, lavando, yo cocino, hago la cena. Nos ayudamos porque estamos todo el día acá. Hay que dárselo una mano. Sí estaría bueno que haya más mujeres en la obra, digamos. Si alguien le da la oportunidad de aprender y enseñarle, sería bueno. Y uno se sorprende un poco ver a una mujer operando una máquina de esa magnitud. Generalmente trabaja todo hombre. Después uno va viendo los trabajos que ella hace y va agarrando confianza. Trabaja muy bien. Estamos haciendo una tierra armada para hacer una planta de tratamiento de residuos. La recolección de residuos que hace el camión todos los días viene acá, se compacta a través de unos compactadores y de acá salen compactados hacia el relleno del SEAMS. Me gusta mucho porque es para limpiar, es para tener más salud, para que los chicos crezcan más sanos. Sí, a veces me siento orgullosa y después el cansancio te gana mucho. Pero si a vos te gusta, si a uno le gusta, se puede. Para mí es importante como más que los chicos estudien y que hagan lo que a ellos les gusta. Sabes, que aprendan oficio o que se reciban de algo pero que a ellos les gustan porque haciendo lo que a uno le gusta le da alegría. Ya le diría a otras mujeres que sigan adelante si tienen un sueño, pues para mí fue un sueño y que sigan adelante y que hay oportunidad. Capaz que en una no la encuentra, pero en otra sí. Poner empeño y seguir adelante. Capaz que en un sueño y seguir adelante. Capaz que en una no la encuentra, pues para necesitar un sueño y seguir adelante. Capaz que en un sueño y seguir adelante. Gracias.